Viernes 9 de diciembre del 2016, es ese punto que estoy grabando, es Venus, sobre las seis y media de la tarde, desde Porriño, mirando hacia el sur, sur oeste. Estoy grabando con la cámara Canon EOS 550 y el telescopio All-Star de 114 milímetros de diámetro y 1000 de fondo. Y el ocular de 40 aumentos, de 25 milímetros de 40 aumentos, desde Porriño, desde Atios. Ahora sí ya está oscureciendo algo más. De Venus no se puede distinguir la cosa, pero vivía más que Júpiter. Si estuviera Saturno, igual se distinguían los anillos, ahora, en 40 aumentos. Pero tendría una luz más débil.